Miguel Lasalde, dirigente estatal del PRD, se pronunció en favor de los derechos humanos, en favor de nuestros hermanos migrantes centroamericanos. El PRD Durango condena públicamente la violación de los derechos humanos de nuestros hermanos centroamericanos, quienes solo nos piden libre tránsito por nuestro país para enfrentar el hambre y la falta de oportunidades que el neoliberalismo económico le impone en sus tierras de origen. También exigimos que la Guardia Nacional cumpla las funciones para las que fue creada, dejándole al Instituto Nacional de Migración la tarea de recibir y atender a nuestros hermanos migrantes conforme a nuestras normas constitucionales y los tratados que nuestro país tiene en todo el mundo. Los migrantes centroamericanos no son una amenaza para nuestra nación, no están pisoteando nuestras tierras como lo informa la Guardia Nacional. Por eso le pedimos al gobierno federal que deje de actuar bajo las órdenes de Donald Trump y trate a los migrantes centroamericanos con el mismo respeto que pedimos que se han tratado nuestros con nacionales en la frontera con Estados Unidos. Además, a través del diputado del PRD, David Ramos, se exhortará ante el Congreso del Estado de Durango para que se sesione sobre el tema de la unión civil de personas del mismo sexo. Le estamos exigiendo que ya se convoque a la comisión, que ya se le dé seguimiento a los trabajos que se dieron a cabo, porque ya hubo trabajos, ya hubo pláticas, para que pasen al pleno y pueda ser votado. Si los diputados no quieren votar a favor, que no voten, pero que la voten. Que la voten en contra, si así es como lo quieren hacer, para dejarles a salvo sus derechos de los ciudadanos que pretendan generar este tipo de unión para que puedan irse a otras instancias a hacer valer sus derechos. Repetimos, hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dictamenó a favor del derecho de todos los ciudadanos. Noticias de la Red, informa.